Hola a todos y bienvenidos al módulo 5 del curso de Toon Boom Harmony. Hoy vamos a ver cómo pintar una ilustración y cómo funcionan las paletas de colores en el programa. Toon Boom incluye algunas funciones que están muy bien para poder agregar color a los dibujos, ya que otros software solo permiten, otros programas solo permiten que los usuarios trabajen con una sola muestra de color. La gracia de este programa es que podemos crear paletas de color para cada personaje. En la animación se utilizan colores específicos para pintar cada parte del personaje, ya que es necesario tener una coherencia en toda la animación. No podemos ir cambiando los colores del personaje aunque sean muy parecidos, de una escena a otra. Por defecto el programa siempre nos genera una paleta de color con el nombre del proyecto. En este caso hemos puesto el nombre del proyecto curso, nos aparece la paleta de color curso. Los colores por defecto siempre es el negro, blanco, rojo, verde, el azul y la línea de vector. Estos tres son muy útiles para hacer las sombras, el delineado, que ahora os explicaré cómo funciona. Para crear una paleta es muy sencillo. Botón derecho, nuevo y podemos crear la paleta o dándole al símbolo más. Ponemos aquí personaje y nos viene por defecto el color negro. Para agregar un color también es muy sencillo. Le damos al más dentro de la paleta de personaje y nos agrega tantos colores como queramos, siempre con el color negro por defecto, que es el que viene aquí al principio. Doble clic en el color y nos aparece esta paleta, que es un selector de color, donde podemos elegir el color que queramos. Ahora si vemos, ya nos pinta de este color. También podemos importar paletas de otras escenas. Yo, por ejemplo, como hice la miniatura en otra escena en Toon Boom, vamos a importar los colores del personaje para no tener que repetirlo desde cero. Bien, pues para importar la plantilla es muy sencillo. Le damos al botón derecho del ratón, importar, vamos a la ubicación y nos vamos a la carpeta de paleta y seleccionamos esta, que sería la paleta con el nombre que le hemos dado. Nos deja volver a cambiar el nombre si queremos. Le damos a Aceptar. Ya tenemos aquí el listado con todos los colores. Bien, ¿cómo podemos pintar aquí para tener un sombreado? Antes de empezar a pintar, deberíamos marcar con unos colores, en este caso voy a utilizar el color rojo para delimitar las sombras. Por ejemplo, aquí voy a hacer un brillo de la oreja. Vamos a hacer esta sombra, al igual que aquí. Y como aquí ya no he continuado el dibujo, voy a hacer una línea para poder pintar con el bote de pintura. Bien, ahora lo lógico sería pensar, como comenté en el vídeo anterior, que ya podemos empezar a pintar. Cojo y pinto. Pues lo correcto sería, con la opción del cursor negro, seleccionar toda la ilustración y darle a este botoncito de aquí para importar las líneas a la capa de color. Porque como veréis, estamos en la capa de línea. Ahora, si nos vamos a la capa de color, vemos que ya está delimitado los espacios. Entonces, ahora sí, podemos empezar a pintar el dibujo. Por ejemplo, si queremos añadir una línea, si queremos añadir una sombra más, pero no la hemos dibujado previamente, si vamos al bote de pintura y presionamos, tenemos más opciones. Una muy útil también es la de despintar. Si yo la selecciono, despinto el área que acabamos de pintar. Pero la herramienta que os comento es la línea vectorial transparente. Es una especie de pincel que simplemente lo utilizaremos para poder pintar huecos. Yo ahora aquí hago una línea más para una sombra. Si voy a la capa de línea, no veo nada, es invisible, pero la de color está al espacio delimitado. Entonces yo ahora puedo rellenar con la pintura. Si el hueco no cerrara, por ejemplo este, si pintamos toda el área y quisiéramos que esta parte de aquí estuviera de otro color, vemos que la línea no nos llega. Entonces tenemos o la opción de con la línea vectorial terminar el trozo, o con el cursor blanco seleccionamos y podemos acabar de alargar la línea. Otra opción también, vemos que la intersección le queda este trocito de aquí. Tenemos otra herramienta que se llama cerrar hueco. Si yo ahora paso el ratón por encima, automáticamente me une los dos trozos por cerrar. Por otro lado, en la herramienta de pintura tenemos la tolerancia a cerrar estos huequitos. Si yo por ejemplo la pongo en no cerrar huecos, a la mínima que haya un milímetro donde no cierran las dos líneas, no pintará la zona seleccionada, lo pintaría todo. También al poder pintar en la capa de color nos da la posibilidad de que simplemente si ahora le clico, me pinta una zona, le vuelvo a clicar, me pinta otra y le vuelvo a clicar y me pinta la tercera. En cambio, si paso la línea por encima directamente, en un solo trazo me lo ha pintado todo. Esto, si lo hiciéramos en la capa de color, vamos a poner otro color que no sea el de la línea para que lo podáis diferenciar. Si lo hiciera en otro color, en la capa de línea, perdón, me pintaría también la línea. No podría hacer esto. Por eso es muy importante siempre utilizar la capa de color. Si vamos ahora a la capa de línea, veremos ya el dibujo pintado con el único problema de que vemos las líneas rojas de la sombra. Tan sencillo como ir a color rojo, doble clic y le bajamos la opacidad a cero. ¡Voilá! Con esto ya lo tendríamos. Vamos a eliminar la capa de borrador que yo no la quiero. Y para que no se vea el fondo gris podemos añadirle una carta de color. Y si le hacemos una vista previa de un render, nos quedaría así. Muy bien, pues hasta aquí el módulo de color. Y nos vemos en el siguiente vídeo, en el siguiente módulo, que será ya una creación de animación tradicional. Vamos a ver paso a paso cómo se anima en este programa. ¡Hasta ahora! ¡Gracias!